Más adelante también les voy a mostrar aquí cuál es esa tasa de aprobación para estudiantes de inglés que yo aquí les puedo decir y les adelanto que venir a estudiar inglés todavía sigue siendo una muy buena opción porque las tasas de aprobación son altas si usted tiene un muy buen caso. La Administración de Migración y Programas de Ciudadanía del Gobierno de Australia en su oncea edición sacó el segundo apéndice ahorita en febrero de 2024 acerca de cuál es esa trayectoria migratoria que quiere el gobierno para su país y qué objetivos se está tratando de lograr con eso. Entonces en el video de hoy yo les voy a contar aquí explicadito con datos cómo está el tema de venir a emigrar a Australia como estudiantes, como Working Holiday Visa, son como los temas principales que les quiero hablar específicamente para el sector de inglés y cómo está el tema, si usted está allá en Colombia, si usted está en Latinoamérica pensando cómo está el tema de la migración, oiga, ¿será que tengo probabilidades de que me aprueben la visa? Vamos a mostrarles aquí hoy en este video con datos reales cómo está el tema de la aprobación de visas, cómo es el programa que tiene Australia migratoria en estos momentos y qué busca Australia con su nueva estrategia migratoria. Dentro de esa nueva estrategia migratoria que el gobierno de Australia está planeando, hay ocho aspectos claves y entre los cuales yo les quiero simplemente enfocar en uno, y es que ellos quieren fortalecer mucho el programa migratorio con respecto a estudiantes porque lo que fue las épocas después de pandemia, hubo muchos migrantes que vinieron aquí en visa de estudios y fue algo que al gobierno se les salió un poco de las manos y ahora lo que quieren hacer es fortalecer un poco ese programa de estudios para que las personas que vengan a estudiar inglés sean realmente estudiantes genuinos y que no usen la visa de estudiantes como el camino fácil para entrar a Australia y quedarse aquí en el país. Entonces, eso es una de las claves principales que el gobierno quiere hacer y es fortalecer esa visa de estudios, o sea, que realmente las personas que apliquen a la visa tengan una aplicación fuerte, un arraigo fuerte a su país para poderles garantizar una visa. Otra de las claves de esta estrategia migratoria que tiene el gobierno es enviar las personas con las skills adecuadas a los sitios adecuados, entonces por eso ustedes ven que todos los años distribuyen cupos para las zonas regionales y aquí es algo que yo quiero recalcar y es, las zonas regionales es la clave para Australia, es decir, ciudades grandes como Sydney, Melbourne, Brisbane, hay muchas personas, hay muchas personas allá, entonces el gobierno lo que trata es de distribuir esa migración que viene de otros lados a tratar de distribuirla alrededor del país. Australia es un país grandísimo y usted cree que cuando va de una ciudad a la otra usted se encuentra en otro país porque ese país es demasiado grande. Por ejemplo, el 1 de julio a diciembre de 2023 el gobierno recibió 4.8 millones de aplicaciones de visa y pues como para que ustedes hagan más o menos una comparación, la población de Australia en total son 26 millones, un poquito más de 26 millones, entonces es como la cantidad de personas que querían venir a Australia en los diferentes tipos de visa, no solo como estudiantes, working holidays, sino como visitantes y los demás tipos de visa que existen en el país en su programa migratorio que tiene, por supuesto. ¿Qué les quiero yo mostrar aquí? Aquí es como la tendencia que está tratando de tener el gobierno y es que la migración se disparó, es decir, las personas que llegaron a Australia se disparó mucho después de las épocas del pandemia por lo de la cerrada de las fronteras y eso, y el gobierno necesitaba que volvieran personas, que hubieran personas aquí para mover la economía, para que hubieran personas trabajando, y mover nuevamente esa economía que se frenó mucho, pues por esta pandemia que nos atacó. Entonces el gobierno al haber abierto sus fronteras necesitaba gente que viniera a cubrir esos puestos de trabajo que habían cuando las personas se fueron en época de pandemia. Entonces en la tal ustedes pueden ver que hay una tendencia donde en el 2020, 2021, las aplicaciones fueron súper bajas porque pues no se podía, porque estaban cerradas las fronteras, y en lo que fue el periodo 2022-2023 se disparó, se disparó las aplicaciones de visas después de que se abrieron fronteras, y lo que está intentando el gobierno ahora en el año, pues en el año fiscal 2023-2024 es tratar de bajar los niveles de aplicaciones de migración. Por eso es que ahora cuando una persona aplica para una solicitud de una visa, el gobierno lo que intenta es que la aplicación sea una aplicación fuerte, que tenga un arraigo fuerte en el caso de los estudiantes que están aplicando al país, o sea, que usted realmente sea un estudiante genuino, eso es por el nuevo requerimiento que hay también, que ya vamos a hablar de eso, que usted realmente sea un estudiante genuino y que usted tenga motivos suficientes para volver a su país. Entonces por lo mismo, así como las cantidades de aplicaciones se incrementaron, la cantidad de negaciones también aumentaron, es decir, el gobierno ahora está siendo un poco más estricto, revisando los casos al detalle para garantizarle, o digamos, aprobarle esa visa a la persona que tiene el mejor caso. Entonces, si usted está allá en Latinoamérica, España, tratando de planear venir a Australia, tiene que tratar de demostrar un caso fuerte, porque yo siempre lo que yo he tratado de hacer en este canal es hablar con la verdad, siendo sincero, y es que nosotros aquí no solamente venimos de Latinoamérica, sino que vienen personas de todo el mundo. Entonces entre más fuerte sea su caso y su aplicación para venir a este país, que es un país maravilloso, yo siempre les he dicho esto, para donde usted vaya es súper bonito, usted debe tener un caso súper fuerte para que su caso sea, digamos, usted tenga más probabilidades de aceptación de visa. El número de rechazos pasó de 316 mil entre el primero de julio a 31 de diciembre de 2022, pasó a 337 mil en el mismo periodo, pero en el 2023, es decir, los rechazos aumentaron. Estas estadísticas que yo les estoy hablando es de los años fiscales que maneja el gobierno a fecha de diciembre de 2023. Y en esta tabla, en estos datos que nos está mostrando el gobierno, que yo les estoy poniendo aquí en el video en estos momentos, yo les quería mostrar especialmente la de los estudiantes y la del Working Holiday Maker, que es básicamente en el periodo a corte de 31 de diciembre de 2022, habían 456 mil estudiantes, digamos, con visa garantizada, ¿sí? Ya sea offshore o aquí en Australia, ya sea afuera de Australia o dentro de Australia. Y al mismo periodo, en 31 de diciembre de 2023, subió a 547 mil, medio millón de solo estudiantes con visa, o sea, con visa estudiantes, eso es una cantidad grandísima, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Más de 90 mil estudiantes en el mismo periodo, o sea, se incrementó. Eso que dice, se incrementó básicamente un 19%, y pues, o sea, eso es una de las cosas que el gobierno con sus estadísticas dice, vamos a fortalecer un poquito el programa de estudios para hacerlo, que realmente los estudiantes que vayan a venir sean estudiantes genuinos. Lo que yo veo aquí también es, por ejemplo, los Working Holiday Maker cambió un 51%, ¿sí? Es decir, las personas con Working Holiday Maker aumentaron después de que se abrió las pandemias, y eso pasó de 112 mil personas con Working Holiday Visa. Acuérdense que Colombia, entre ellos Colombia, no tenemos ese acuerdo con Australia, la única manera que nosotros podemos venir a Australia es con Skill Worker, Visa de estudiante, o pues como turista, pero no podemos venir solamente a trabajar, ¿sí? O sea, es decir, usted no puede venir con Working Holiday Maker como colombiano. Pasó de 112 mil a 170 mil personas, sí, 50 mil personas en Working Holiday Visa solo en un año, de 31 de diciembre de 2022 a 2023. Entonces, todos estos datos que hace el gobierno, es decir, como, ¿dónde están las personas aplicando más? ¿En dónde los necesito? ¿Qué hago y qué no? Sí, el programa de Working Holiday Visa es un programa que a Australia le gusta mucho porque, digamos, distribuyen los migrantes a las partes donde ellos los necesitan. Entonces, hay específicos sectores que una de las cosas que también cambió para los Working Holiday Makers es que cada seis meses usted tiene que pedirle como permiso al gobierno, usted no puede trabajar más de seis meses con el mismo empleador y eso. Entonces, ahora dicen, en ciertos sectores, en específicos sectores, no tiene que pedirnos permiso para trabajar más de seis meses como Working Holiday Visa. Esta otra es súper chévere porque se logra ver cómo está distribuido el tema de las visas aquí en Australia y ustedes pueden ver que estudiantes somos muchos. Es decir, yo siempre le he dicho, como en el video que mencionaba, que las economías principales de Australia es el turismo, construcción, minas y los estudiantes internacionales. Nosotros estamos ahí porque casi la mitad de las visas es básicamente estudiantes. No solamente inglés, ¿no?, sino personas de universidades que van a hacer posgrados, maestrías y demás, pregrados, ¿sí? Entonces, los estudiantes son una parte fundamental para la migración en Australia. El gobierno también muestra aquí que las aplicaciones para visas de visitantes han incrementado también después de que se abrieron las fronteras nuevamente, pero nuevamente muestra la tendencia a la baja, ¿sí? Es interesante el gobierno lo que está intentando hacer y es como controlar un poco la migración, las personas que están llegando al país como tal a través, pues, de esta nueva trayectoria migratoria y del nuevo objetivo migratorio que ellos tienen con este plan que lanzaron. Pero algo que yo quiero decir es, las leyes cambian siempre y siempre vienen nuevos gobiernos con nuevas ideas. Entonces, lo que estamos viendo aquí en este video en estos momentos no es algo para siempre, simplemente muestra un poco lo que quiere este gobierno, sus ideas y principales, pero, pues, al otro año puede llegar otro gobierno y decir, yo no quiero eso así, yo quiero las cosas de tal manera así. Entonces, tiene uno que estar como muy constantemente actualizado con respecto a las leyes migratorias de Australia. Y respecto a las visas de estudiantes, que es lo que yo les quiero hablar, específicamente en este video que me parece súper importante, es, el gobierno no quiere que el programa de las visas de estudiantes sea catalogado como el desvare de todos, ya que es la manera más fácil de llegar, ¿sí? Sino que quiere fortalecer eso para que las personas que vengan a estudiar a Australia realmente vengan con el objetivo de estudiar y no con el objetivo de llegar primero a Australia. Es como lo que quiere el gobierno, quiere fortalecer eso, porque lo que yo les digo, muchas personas, no solamente venimos de Latinoamérica, de otros países, personas con más población de Colombia, más población que los países de Sudamérica, lo usan como una manera de explotar, ¿sí? Entonces, traen personas jóvenes, los ponen a trabajar por un rate barato, entonces, mientras están en visa de estudiante, pueden estar en el país legalmente, con derechos laborales, pues, con la restricción que tenemos, obviamente, en las horas, pero es una excusa para abusar de, digamos, del programa migratorio y pagar más barato a estudiantes que vienen a Australia y necesitan el dinero, ¿sí? Es como, Australia lo que quiere es fortalecer ese programa para evitar que se convierta en un medio de explotación para estudiantes jóvenes, estudiantes internacionales que vienen aquí y, pues, es que la economía y el estilo de vida en Australia es caro, ¿sí? Entonces, usted, básicamente, aquí si no trabaja, no come, ¿sí? Entonces, tampoco así, ¿no? Pero, pues, usted necesita trabajar y necesita generar dinero, pues, para poder, digamos, estar en Australia, es lo más común aquí y en cualquier país del mundo. Pero la tendencia que yo les quiero mostrar aquí es, pues, ellos están mostrando cómo hacía la migración desde el año 2014, en los últimos 10 años, ¿sí? Y cómo se disparó en 2022, 2023, después de la pandemia, pero, ¿cuáles son las proyecciones que ellos tienen para 2023 y 2024 en el año fiscal en el que estamos? La razón que dan al rechazo de las visas es basados en la calidad de la aplicación. Es decir, si su aplicación no es fuerte, si usted no tiene un arraigo fuerte al país, las probabilidades de rechazo son más altas. Entonces, ellos dicen, la tendencia va a la baja es porque simplemente la calidad de las aplicaciones que nos están presentando no son tan fuertes con el nuevo requerimiento que ellos tienen, que yo les digo que ahora está siendo mucho más estricto. En esta tabla que les estoy mostrando, la que nos interesa básicamente es hélicos, que básicamente son cursos de intención de inglés para personas internacionales, para las personas de afuera, ¿sí? Y también los cursos beta, ¿sí? Y como dato adicional, educación universitaria, ¿sí? Entonces, lo que yo les quiero mostrar es, por ejemplo, que hubo un cambio del 120% en el periodo de 2022 a 2023 en la aplicación de cursos de inglés, ¿sí? Es decir, se aumentó, o sea, pasó de 32,000 aplicaciones en el año 2022 a 70,000. O sea, el doble de aplicaciones para venir a estudiar inglés a Australia, ¿sí? Más adelante también les voy a mostrar aquí cuál es esa tasa de aprobación para estudiantes de inglés, que yo aquí les puedo decir y les adelanto que venir a estudiar inglés todavía sigue siendo una muy buena opción porque las tasas de aprobación son altas si usted tiene un muy buen caso. El otro que yo les quiero mostrar es cómo pasaron de 108,000 estudiantes a 159,000 estudiantes en los cursos BET, ¿sí? Con una diferencia de 77,000 personas. Es decir, ¿qué pasa con eso? Básicamente, los más populares es venir a estudiar inglés, venir a estudiar un curso BET, vocational training, y venir a estudiar educación universitaria. Acuérdese que no solamente venimos de Latinoamérica, viene gente de todos los lados del mundo, de Asia, de parte de África, de Europa, ¿sí? Latinoamérica. Entonces, esos tres programas son los más populares aquí con respecto a venir a estudiar a Australia. Entonces, por ejemplo, para lo que es educación universitaria, ustedes pueden notar que hubo un aumento considerable entre diciembre de 2022 a marzo de 2023. Pasó de 234,000 a 332,000, casi 90,000 personas de diferencia en tres meses, ¿sí? O sea, eso es visas aprobadas. No significa que estén en el país o que estén operadas. Son visas aprobadas, personas que pueden venir aquí. Y a diciembre de 2023 se nota la tendencia a la baja para, digamos, estudiantes universitarios, ¿sí? El otro que yo les quiero mostrar es cómo estaba en marzo de 2023. Hace un año habían 41,000 personas estudiando inglés, ¿sí? En marzo de 2023. Y a 31 de diciembre de 2023 bajó a 38,000, ¿sí? Yo sigo diciendo inglés sigue siendo una parte súper importante para venir a... O sea, es una parte importante del programa de migración y Australia siempre va a estar enseñando inglés, digámoslo así. Pero se nota que la tendencia va a la baja. O sea, el gobierno quiere controlar un poco esto con el objetivo de que no se convierta en el escampadero, digámoslo así. Y una que me sorprendió bastante a mí es la cantidad de personas que estamos estudiando cursos vocacionales, ¿sí? Que básicamente en septiembre de 2023 habían 180,000 personas con visa para estudiar cursos BED y bajó a 170,000, ¿sí? Lo mismo. ¿Qué se puede sacar de todos estos datos? Y lo que yo les digo como conclusión es que el gobierno está tratando de llevar la tendencia a la baja con respecto a aprobación de visas y personas migrantes en el país, ¿sí? Por X o Y motivo, porque hay muchos o porque ya tiene lo que necesita, ¿sí? No se sabe, ¿sí? No se sabe, ellos son los únicos que saben por qué lo están haciendo, pero yo vuelvo y les digo. Y siempre aquí yo he tratado de hablarles con la verdad y es que migración siempre se va a necesitar en Australia porque el país es una parte, digamos, nosotros como migrantes somos una parte esencial que mueve la economía, digamoslo así, en Australia. Entonces, migrantes siempre van a necesitar, desde que tenga un caso genuino, pues, o sea, podría venir a Australia sin inconveniente desde que muestre su caso genuino, la aplicación tiene que ser muy fuerte. Y estos datos son los más importantes, los que yo considero que cada persona debería saber antes de realizar su programa o realizar su proceso para venir a Australia y es las tasas de aprobación de visas para estudiantes, ¿sí? Por sector. Entonces, las que más creo que nos interesan a nosotros son hélicos, que es venir a estudiar inglés, o cursos vocacionales. Entonces, por ejemplo, en el periodo 2022 a 2023 la tasa de aprobación de visas fue del 90%, es decir, 9 de cada 10 personas le daban una visa para venir a estudiar inglés. Acuérdese, no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Pero, en el periodo de 2023, en el año fiscal en el que estamos, que es pues con 2024, esa tasa de aprobación bajó al 83%. Es decir, lo mismo, tendencia a la baja, el programa está siendo más estricto con respecto a las personas de las aplicaciones de visa de estudiantes de inglés. Y otra que yo les quería mostrar, la del curso vocacional, los VET. Comparado con el año 2021-2022, que la tasa de aprobación estaba en el 68-70%, comparado ahora que tenemos un 53%, se nota que están siendo un poco más estrictos porque si lo ponemos en números, es decir, de 100 personas que aplican, a 53 se las dan, ¿sí? Y el resto, negado. O sea, es la mitad. O sea, las probabilidades de rechazo son bastante altas, pues comparada con el curso de inglés, ¿sí? Y otra que es como bono, aquí les estoy mostrando, es la educación de alta calidad. Y es que en el año 2021-2022, la aprobación era del 94%. Una tasa de aprobación súper alta y bajó al 80, 78%. Eso es bastante alto también. Se nota que el gobierno estás ejerciendo un control más alto para las visas de estudiantes. Entonces, por ese motivo, por estos datos que estamos aquí viendo nosotros en este video, el gobierno lo que quiere es implementar nuevas medidas dentro de las cuales está esta nueva, que es la medida de estudiante, el requerimiento de estudiante genuino. Básicamente es un nuevo requerimiento que el gobierno va a aplicar a partir del 23 de marzo en las aplicaciones de estudiantes. Un nuevo requerimiento, unas preguntas específicas como para tratar de hacerle fácil a la persona que está revisando su caso la aprobación de eso. Es decir, para demostrar que usted realmente tenga un buen arraigo con su país y que usted venga a Australia es a estudiar. Eso es lo que ellos buscan con este programa migratorio y es fortalecer la entrada con respecto a la visa estudiantil. Un cambio súper importante que digamos que se notó bastante cuando salió esto sube en boca de muchas personas es que después de estudiar un curso B usted puede aplicar a un curso, a una visa de posgraduado. Y el límite de edad que tiene Australia era 50 años y Australia dijo no, ya no son 50 sino que son 35. ¡Wow! Eso fue en todo el boca de muchas personas ¿cómo así que ahora solamente 35? ¿Sí? Es decir, lo que busca el gobierno es personas jóvenes que puedan contribuir a la economía de Australia. Eso es lo que está buscando el gobierno con su programa de las visas posgraduadas. Por otro lado, también aumentaron los requerimientos para esa visa de posgrado. Es decir, usted necesita tener un poco más de nivel de inglés. En general, para venir a estudiar un curso vocacional, en general para aplicar a otra visa, los requerimientos de nivel de inglés subieron un poquito porque el gobierno está fortaleciendo más su programa migratorio. Y eso era como un poquito lo que yo les quería hablar en el video. ¿Qué puedo yo darles como conclusiones? Están siendo muchos más fuertes ahora con las aprobaciones de las visas. Es decir, están revisando caso por caso al detalle que realmente la persona que venga a estudiar a Australia realmente venga con la intención de estudiar. ¿Sí? Sí me hago entender que sea un estudiante genuino, que tenga un caso fuerte, que tenga un arraigo fuerte con el país para poder garantizar esa visa. Entonces, ¿yo qué consejo doy? O sea, es muy difícil porque, o sea, los únicos que saben realmente son los del gobierno, las personas que revisan su caso. Trata de hacer la aplicación. Si usted está afuera de Australia, está pensando en venir a Australia, trata de hacer su aplicación lo más fuerte posible, incluso si le toma un poco más de tiempo. ¿Sí? ¿A qué es que yo quiero ir sí o sí o sí en el 2024? Tómeselo con calma, las cosas pasan cuando tienen que pasar. Y si dentro de su vida y sus planes de su vida el universo quiere que usted esté aquí en Australia, les elevar en cualquier momento. Yo les contaba a usted por allá en un video, a ustedes en un video hace mucho, que yo llevaba, uff, yo llevaba bastantes años tratando de salir de Colombia, tratando de salir de Colombia y se me dio, fue hasta después de la pandemia. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, pero aquí estamos en Australia. Hoy estamos aquí viviendo esta experiencia y yo lo que hago con estos videos es tratar de mostrar un poco de información, de mostrar la realidad de cómo es aquí. Siempre con la verdad, ¿sí? Con la verdad. nada de trabas, nada de eso, siendo sincero, mostrándoles cómo es el hecho de vivir aquí y no de romantizar la migración porque migrar no es fácil, eso es sencillo, migrar no es fácil, pero el sueño de migrar no es imposible. Así que, si usted está planeando, si está pensando aquí, si está aquí en Australia, si no sabe qué va a ser de su futuro, tome las cosas con calma, viva esta experiencia día a día que realmente es una vena muy bacana uno estar conociendo nuevas culturas, nuevas experiencias. No olvides suscribirse, darle like y compartirlo. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Nos vemos en la próxima.